La furia de Shakira y Karol G llegó causando al boroto al Times Square de Nueva York. Hace pocas horas, Shakira y Karol G daban a conocer la portada del videoclip de la canción que lanzaron en conjunto, TQG, Te quedó grande. Esto como abre boca a la proyección de parte del videoclip desde el Times Square de Nueva York, en una pantalla gigante. Por supuesto, las masas de fanáticos se lanzaron a las calles. Había dicho visiblemente emocionada Karol G y así sucedió. El mal de amor y toda la furia y poder de las colombianas iluminaron de talento y mucho orgullo latino, el Times Square de la Gran Manzana. TQG promete ser más lapidaria que la propia Music Sessions número 53 de Shakira Ibiza Rap, donde la barranquillera le da hasta con el balde a su ex Gerard Piqué e inclusive a su nueva pareja Clara Chia Martín. Además, Anuel, ex de Karol G y supuestamente también ex de la chibi rica Yailene Mas, la viral, recibirá su buena tanda de indirectas también. Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos. TQG, 24 de febrero a las 0 horas. Fue lo que colocó Karol G hoy cuando compartió la portada de la nueva canción con Shakira, cosa que ella también hizo. Esto después que filtraran algunas de las frases que componen la letra del tema. Al menos conmigo estabas bonito, y tú saliendo a buscar comiendo afuera y yo creyendo que era la monotonía. Como también se llama otra de las canciones que le había dedicado la intérprete del Waka Waka al exfutbolista del FC Barcelona. La bichota ofreció una entrevista al The New York Times en el que dijo que trabajar con su homóloga fue intenso. Al parecer, fueron cinco días que duraron hasta 16 horas de trabajo en el estudio. La intérprete de Gatúbela y Por Si Volvemos y El Friki dijo que Shak es perfeccionista y que no termina hasta que todo esté como lo quiere. Esto, a pesar que la canción pertenece al disco Mañana Será Bonito de Karol G, que se estrena el 24 de febrero también. En la rueda de prensa del Festival de Viña del Mar, Chile, la cantante del género urbano contó también de la experiencia que fue por fin grabar con una de sus ídolos, misma a la que ya le había dedicado un pequeño tributo en el Festival Coachella 2022.